¡Pero ahora baja muy rápido! Señora Cacela, no me siento muy bien. ¿Me puede ir adelante, por favor? Sí, Pedro. Puedes ir a la parte delantera del tren. Hola, ¿qué tal, Pedro? Parece que no te sientes bien. ¿Te gustaría conducir el tren por un rato? Sí, por favor. Chup, 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 el tren avanza ya. Y el vapor, y el vapor al cielo sube ya. ¡Un semáforo! ¡Ese está en nuestra lista! ¡Hurra! Todos marcan en la lista de actividades el semáforo. La luz indica el tren que se detenga para que alguien importante pueda cruzar. ¡Es la señora Pata! ¡Con sus amigos! ¡Ah! ¡Todavía no hemos visto un túnel! ¡Ey! ¡Todo está oscuro! ¡Estamos en un túnel! El túnel es lo último que hay en la lista. ¡Yupi! ¡Última parada! ¡Fin del camino! ¡Todos bajen ahora! Señora Gacela, ¿cómo vamos a volver a casa? ¡Peppa! ¡Llegamos al mismo lugar! El tren hizo el recorrido en círculos. ¡Boletos, por favor! Pedro perdió otra vez su boleto. Pedro, ¿me das mi gorra, por favor? ¡Ahí está el boleto de Pedro! ¡Ah! ¡Ahí es donde lo guardé! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Última parada! ¡Hemos llegado! ¡Albina viene en ese tren! ¡Ah! ¡Albina! ¡Bonjour! ¡Buenos días! En francés se dice bonjour. ¡Bonjour! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Bonjour! ¡Bonjour, señor Asno! Por todos los cerdos. ¿Este equipaje tan grande es de albina? Sí. Es que trae algunas pequeñas cosas que ustedes no tienen por aquí. Como queso, pan, tomates, agua. Agua, albina. Vendré a buscarte mañana por la noche. ¿Dónde ponemos el equipaje de albina? En mi habitación. En el piso de arriba, papá. ¿Y este equipaje es solo para una noche? ¡Oh, sí! Por eso traje el equipaje más chico, señor. Niños, albina vino para practicar nuestro idioma. Y todos debemos ayudarla. Sí, mami. Primero, quiero disculparme porque yo no habla su idioma muy bien. Pero no lo haces tan mal. Es muy amable, messiu cerdito. Pero ¿puedo preguntarle una duda que tengo sobre su idioma? Por supuesto. Soy un experto en lenguas. ¿Qué duda es? ¿Qué diferencia hay entre el verbo regular e irregular del presente indicativo? Ah... Creo que ya es muy tarde. Mejor le preparamos la cama. ¡Guau! ¡Guau! ¡Un camión de bomberos! Tiene una escalera para subir, una manguera para el agua y una campana muy grande para tocar. ¡Ding dong! ¡Ding dong! Ahora, hay que subir a la torre para ver si hay un incendio. ¡Hola a todas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¿Quieres una taza de té para platicar? Me gusta la idea. ¡Oh! ¡Tienen teléfono! Peppa, no uses ese teléfono. Se usa solo para emergencias. ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! Estación de bomberos pronto. Dígame dónde está el fuego. ¿Puedo hablar con mamá cerdita, por favor? ¡Ah! Es papá cerdito. ¡Ah! Papá, no debes llamar a este teléfono. Es solo para emergencias. ¡Esto es una emergencia! ¿Dónde está la salsa de tomate? ¡No la encuentro! Papá cerdito, ¿ya enciendo la parrilla? Sí, por favor, señor conejo. Ten mucho cuidado con la parrilla. Confía en mí. Los papás sabemos todo sobre esto. Adiós. Tal vez hay que poner más carbón. Yo creo que hay que soplar. Yo opino que hay que hacer más fuego. Ahora, hay que esperar a que haya un incendio. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Ah, podría ser mucho tiempo. Yo llevo esperando por siglos. ¿Cuántos incendios has apagado, señora coneja? Ah, ninguno. Ni uno solo. Pero hay que estar lista. Está sonando el teléfono. ¿Puedes contestar, Peppa? Tal vez es tu papá de nuevo. Está bien. Hola, estación de bomberos. Hola, Peppa. ¡Ay, eres tú! ¡Qué travieso eres, papi! Este teléfono es solo para incendios. ¿Me pasas a la señora coneja, por favor? Sí, buena niña. Papi, quiero hablar con usted. Hola, papá cerdito. A la ciudad de los patos. Continúen por la carretera en línea recta. Vamos a ver los patos en la casa rodante. Bienvenidos a la ciudad de los patos. ¿Cuántas entradas quieren? Dos adultos y dos niños. Que disfruten a los patos. ¿En dónde están? Quizás estén de vacaciones. ¿Por qué no comemos de una vez? Los patos siempre aparecen cuando... Cuando sacamos la comida, papi. A Peppa y a George les fascina tener día de picnic. Miren, ya llegaron los patos. Espera, papi. Tenemos que darles pan de comer. Está bien. Hola, señora pata. Vienen más patos. Vinieron todos sus hermanitos. Y por aquí vienen más. Estos dos son los abuelitos. Y estos son los tíos y tías. Se acabó. Ya no hay más comida. Patos, den las gracias a papá cerdito. No tienen nada que agradecer. Me encanta este lugar. Es hora de regresar a casa. ¿Cuál será el camino más corto para volver? Siga hacia adelante por el río. Oh, ¿estás segura? Sí. Conduzca hacia el río. ¿Quiere que vayamos por el río? Sí, pero eso es absurdo. Por favor, presione el botón azul. La casa rodante se mete al río. Nuestra casa rodante se convirtió en un barco. Esto no me lo esperaba. Hola a todos. Hola, Peppa. Hola, Susy. Atención, niños. El día de hoy jugaremos a las compras. ¿Quién quiere hacerse cargo? Yo, yo, yo. Peppa y Susy pueden ser las encargadas. Todos los demás pueden ser clientes. Peppa y Susy serán las encargadas en la tienda imaginaria. ¿Qué tenemos que hacer? Yo recibo el dinero, Susy. Y todas las cosas que pidan. Está bien. Danny Perro es el primer cliente. Hola, encargada Cerdita. Hola, señor Perro. Quiero comprar unas galletas, por favor. Susy, ¿tenemos algunas galletas? No, pero tenemos un teléfono de juguete. Y dígame, ¿cuánto cuesta? Lo cuesta 100 dólares, señor. Gracias. Siguiente. Hola, tendera. Quiero una bolsa de pan, por favor. No hay, pero se puede llevar esta casita. ¿Lo quiere en una bolsa, señor? Sí, gracias. Esto cuesta un centavo, señor. Oh, disculpe. No me alcanza el dinero. Me pago la próxima vez que venga. Vaya, esto es mucho trabajo. Sí. Hola, encargada. ¿Qué puedo comprar con un millón de miles de dólares? Susy, ¿qué tenemos que cueste un millón de miles de dólares? Mmm, una zanahoria. Sí, la quiero. A Rebeca Liebre le gustan las zanahorias. Es hora de ir a casa. Papá Cerdito llega a recoger a Peppa y a Susy. Papi, ¿hoy tuviste mucho trabajo? Sí, tuve mucho trabajo. Nosotras también trabajamos. Miren lo que les traje. ¡Helado! Son de los colores que nos gustan. Sí, es cierto. Para mí, el verde. El de naranja, para mí. El rojo fresa es mío. Y para George es... ¡Azul! ¡Qué delicia! Miren, el sol está saliendo. ¡Y miren también lo que se ve! ¡El arcoiris! A Peppa y a George les encantan los arcoiris. Un arcoiris solo se puede ver cuando llueve y hay sol al mismo tiempo. ¡Uh! Y tiene todos nuestros colores favoritos. ¡Sí! Rojo, anaranjado, verde y azul. ¿Saben qué podemos encontrar al final del arcoiris? No. Dicen que un tesoro. ¡Guau! ¿Podemos ir a buscar el tesoro ahora? Muy bien. El arcoiris parece que termina en la siguiente montaña. ¡Entonces vamos! ¡Cuándo llueve y sale el sol, la magia sale aquí. Arcoiris, con rojo, amarillo, verde, morado y azul. Arcoiris, cuando llueve y sale el sol. Aquí estamos. ¡Ah! ¿A dónde se fue el arcoiris? Se fue a la otra montaña. ¡Es muy travieso! ¡Rápido! ¡Alcancémoslo! Arcoiris, cuando llueve y sale el sol. Ya dejó de llover. ¿Por eso el arcoiris ya no está? Ya no llores, George. El arcoiris no está, pero tal vez nos dejó un tesoro. Acabo de encontrar algo. ¿Encontraste el tesoro del arcoiris? Sí. Aquí está. ¡Un gran charco de lodo! ¡Sí! ¿Cómo estás, señor Toro? Vamos a llevar a mi pez dorado a la veterinaria. ¡Pobrecito! ¿No te sientes bien, pez dorado? No puedo hablar, porque es un pez. Por supuesto. Tal vez él quiera escuchar un poco de música con mi tuba. Suena un poco raro. Por eso voy a la tienda de música para que la reparen. La señora oveja, la señora gata, el señor cebra y la señora gacela suben al autobús. Hola. Cuatro boletos hasta el supermercado, por favor. Hola, señora gacela. Voy a llevar a mi pez dorado a la veterinaria. Oh, ¿está enfermito? Creo que le agrada. Las ruedas del autobús giran sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del autobús giran sin parar todo el día. ¡El supermercado! ¡Adiós! ¡La tienda de música! ¡Adiós! La veterinaria, última parada. La veterinaria sana a las mascotas cuando están enfermas. Oh, ¿y este es el pececito que está triste y no come? Sí, mire. El pez dorado está comiendo. No quería comer en la casa. Tal vez estaba aburrido en casa. Y el paseo que hizo le levantó el ánimo. ¡Oh! Tienes un pez feliz, saludable y muy lindo. Gracias, veterinaria hamster. Mamá, Pepe y George regresan a casa en el autobús. El señor toro también sube con la tuba arreglada. ¡Quedó como nueva! Hola, señora cazarrodante. Hola. Nos vamos de vacaciones. ¿Por dónde tenemos que ir? Deben continuar por esta carretera. Gracias por tu ayuda, gran perro. No hay de qué. ¡Diviértanse! En la casa rosalte vamos de vacaciones. Peligro, peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No. Siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se terminó. ¡Oh, no puede ser! Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... ¡Oh! ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega mamá oveja con Suzy Oveja. ¡Hola, Suzy! ¡Hola, Peppa! Perdimos nuestro motor. ¿Perdieron el motor? Sí. Desapareció por completo. Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. ¡Bien hecho! Buena intuición, mamá oveja. La casa rodante tiene el motor atrás. ¡Listo! Con este aceite es suficiente. ¡Gracias, mamá oveja! ¡De nada! ¡Que tengan lindas vacaciones! ¿Ya casi llegamos? Hasta subir la siguiente colina. Ha llegado a su destino. ¡Sí! ¡Hora de dormir! ¡Toca la campana! ¡Gira esta rueda! ¡A la orden, Capitana Peppa! ¡Y ahora todos salten! ¡Oh! ¡La Capitana Peppa es un poco mandona! Es mejor que yo vuelva a ser el capitán. No queremos chocar con algo. Navegar un barco puede ser muy difícil. Por suerte, yo lo hago muy bien. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡El abuelo chocó con una pequeña isla! ¡Abuelo! ¡Estamos atorados! Voy a llamar a la abuela. Ella nos ayudará. Al abuelo se le cayó el teléfono al agua. Habla la abuela, diga. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! De algún modo, necesitamos enviarle un mensaje a la abuela. ¡Mensaje a la abuela! Lucas puede ir volando con ella. Buena idea, Peppa. Le voy a enseñar a Lucas qué decir. El abuelo dice... El abuelo dice... ¡Socorro! 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 ¿Lo vieron ustedes? Esto es pan comido. Abuelo dice es pan comido. Viejo pájaro tonto. Viejo pájaro tonto. Hola, Lucas. ¿Qué haces aquí? El abuelo dice... ¿Qué es lo que dice el abuelo? ¡Viejo pájaro tonto! ¡Socorro! ¡Socorro! Por todos los cerdos. El abuelo necesita ayuda. ¡Gran perro! ¡Hola, abuela cerdita! El abuelo cerdito necesita ayuda. ¿Lo puede rescatar, por favor? Señora, será todo un placer. ¿Quién es el enfermo? Yo tengo tos. Ya veo. ¿Y te duele la garganta? ¿O es una tos de pecho? Ah, no lo sé. Solo sé que hace así. ¿Y cuándo empezaste a toser? Cuando la señora Gacela empezó a cantar. No es nada grave, pero la tos de Pedro se puede contagiar. ¿Qué significa contagiar? Cuando alguien tiene tos, las personas que están cerca también la pueden tener. ¿Necesito medicina? Una cucharada de este jarabe. Pero te advierto que no sabe muy bien. ¡Oh! Sabe a zapato viejo relleno de mermelada. Gracias por venir, Dr. Brown. Adiós. ¡Adiós! Lo que pensé. La tos de Pedro es contagiosa. Pedro les contagió la tos a Suzy Oveja y a Dani Perro. ¿Abran bien la boca? ¡Eh! ¡Ese jarabe sabe a yogurt con sabor de alfombra! ¡Eh! ¡No me gusta! ¡Sabe a flores! Aunque no tiene buen sabor, se lo tomaron muy bien. ¿Usted se ha enfermado alguna vez, Dr. Brown? No, nunca me enfermo porque me como una manzana todos los días. ¡Adiós! ¡Adiós! Es hora de ir a casa. Los papás vienen por los niños. ¡Mami! ¡Papi! ¡Tengo tos! El Dr. Brown vino a curarnos a todos. Me dio una medicina que sabía horrible. Señora Gassiola, ¿nos puede cantar la canción? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Poli tenía una muñeca! ¡Adiós, Susie! ¡Regreso más! ¡Rápido, Susie! ¡Tarde a recogerte! George, Richard, la enfermera Susy ya llegó. Y la enfermera Susy dice que esto no es dinosauriolandia. Es un hospital. Y un hospital tiene que estar ordenado y limpio. La habitación ya no es dinosauriolandia. Ahora es un hospital. Yo aquí soy la doctora. Uy, este dinosaurio está enfermo. Estoy de acuerdo, doctora. Tiene un color verde muy raro. Tendrá que estar en cama. Y este dinosaurio tiene un color morado muy malo. Sí, doctora. También tiene que ir a la cama. ¡Dinosaurio! ¡Silencio! Estamos en un hospital. ¡Chuchú! La habitación ya no es un hospital. Ahora es una estación de tren. ¡No, Ino! No puede haber trenes en el País de las Hadas. ¡Uh! Ahora la habitación es el País de las Hadas. Y aquí solo hay cosas bonitas. ¡El País de las Hadas! ¿Por qué están llorando, niños? Porque George y Richard quieren jugar a los dinosaurios y trenes. Y nosotros queremos jugar al hospital y a las hadas. Parece que ya ha dejado de llover. ¿Y eso qué? Que tal vez todos puedan jugar afuera. Pero a ellos les gustan juegos para beber. Y a nosotros nos gustan los juegos de adultos. Pero después de tanta lluvia, ¿qué pueden encontrar en el jardín? ¡Charcos! ¡De lodo! Peppa y su familia están comiendo espagueti. ¡Delicioso! ¿Aún hay más espagueti? Papá cerdito, ya te comiste tres platos. Comer me da energía. Y necesito tener mucha para correr. También tienes que entrenar corriendo. ¿Qué opinan si hoy me entreno comiendo y mañana entreno corriendo? No, papi. Tienes que ponerte a correr hoy mismo. ¡Vamos a correr! ¡No me alcanzas! ¡Eso es fácil! No es difícil correr cuesta abajo. Pero correr cuesta arriba sí lo es. Creo que no debí comer tanto espagueti. Hoy es el día de la gran carrera. La señora Gacela hizo un dibujo para mostrarle a papá cerdito hasta dónde tiene que correr. Papá cerdito correrá hasta aquí. ¡El supermercado! Y luego hasta aquí. ¡Es el gran taller de mi abuelo! Y al final tendrá que llegar hasta aquí. ¡Al castillo más alto! Tendremos el dinero suficiente para reparar el techo de la escuela. ¡Hay que hacerlo ya! ¡En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Lo conseguí! Ahora vamos a comer. ¡No, papi! ¡Esto solo es un dibujo! ¡Sí! ¡Tienes que correr hasta el verdadero castillo más alto! ¡En sus marcas, listo, ¡fuera! ¡Ánimo, papá cerdito! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sube, autobús! ¡Tú puedes! El autobús de la escuela ya llegó al castillo más alto. Ahora todos disfrutarán el día de picnic. ¡Agua! ¡Agua! ¡Qué tranquilo está aquí! ¡Guau! ¡Cuántos libros hay aquí! ¡Shh! Peppa, tienes que guardar silencio en la biblioteca. ¿Por qué? Porque la gente viene a leer aquí para no escuchar ruido. ¡El siguiente, por favor! La señora Coneja es la bibliotecaria. Hola, mamá cerdita. ¿Vienes a entregar esos libros? Sí, señora Coneja. Muy bien. ¿Por qué la computadora hace así? Revisa si ustedes no se han quedado con los libros por mucho tiempo. Ah, este lo tenía que entregar desde hace mucho tiempo. No te preocupes, papá cerdito. No creo que sea para tanto. Cielos, ¿qué es esto? Ya has tenido este libro durante diez años. ¡Qué mal, papá! Lo siento, señora Coneja. Todo está bien. Ahora ya puedes llevarte otro libro. Señora Coneja, ¿podemos llevarnos un libro, George y yo? Claro. Vengan, la sección infantil es esta. ¡Ay, mira! Hay de hadas, de flores y de vestidos. Hola, Peppa. Ah, hola, Dani. Me llevo prestado un libro de fútbol. Hola, Peppa. Hola, Susie. Tomé un libro de enfermeras. George eligió un libro de dinosaurios. ¿Dinosaurios? Miren lo que encontré. Todo lo que tiene que saber del mundo del concreto. Aquí hay más libros del mono rojo. Ese libro ya me lo sé y me aburro. Pero esta es otra historia. Se ve muy divertida. Yo creo que no, mamá. Érase una vez un mono rojo que... Que se bañó, se lavó los dientes y se fue a dormir. No, se subió a un cohete espacial y se fue a la luna. ¡Oh! Esta es muy buena comida para las plantas. ¿Qué es eso? Les voy a enseñar. Aquí está. Es una caja de madera. Así es, Peppa. Pero es una caja de madera muy inteligente. He hecho estas cáscaras hasta la parte de arriba y luego por abajo sale una tierra muy buena que se llama compost. ¿Cómo lo hace? ¿Es una caja mágica? Oh, no, Peppa. Tengo unos amigos muy pequeños que me ayudan a hacerlo. ¿Dónde? Aquí. Mira. ¡Ah! ¡Son gusanitos! ¡Gusanitos! Los gusanos convierten las frutas y verduras en compost. Abuelo, ¿podemos ir a buscar más gusanitos para tu compost? Sí, qué buena idea. Ven, George. Vamos a buscar más gusanitos. ¡Encontré uno! ¡Gusanito! Hay un gusanito. Mira el gusanito. Hay un gusanito. Mira el gusanito. Aquí hay un gusanito. ¡Oh! Muy bien. Pórtate muy bien, gusanito. Y convierte todo en compost. Y después la voy a usar para... ¡Ya sé! ¡Ya sé! Cuando pongas una semilla, la cubrirás con compost. ¡Y se convertiré en un árbol! ¡Oh! ¡Eso es, Peppa! Y hablando de árboles, tenemos que ir a ayudar a la abuela porque está muy sola en el manzanar. ¿Qué es manzanar, abuelo? Un lugar plantado de manzanos. Está aquí desde que yo era niña. Es de mañana. Peppa lleva a Teddy al supermercado. Aquí encuentras de todo. Naranjas, manzanas, bananas. Suena muy interesante. Esta es la caja en donde se pagan las compras. George quiere tomar una foto. Está bien, George. ¡Whisky! ¡Whisky! Ya son muchas fotos, George. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Papi! ¿Dónde está Teddy? ¡Teddy se perdió! ¡Papi! ¡Perdiste al oso Teddy! Tranquila, Peppa. Estoy seguro de que lo encontraremos. ¡Hola! ¿Cómo les fue? ¡Papá perdió al oso Teddy! ¡Oh, no! Tengo un plan para encontrarlo. ¿Cómo vamos a encontrar al oso Teddy, papi? Primero, vamos a imprimir todas las fotos que le tomamos. ¡Mamá Cerdita está sacando las compras! ¿A dónde van? Vamos a pegar fotos del oso Teddy en todos los árboles. ¡Oh! ¡Papi, espérame! ¿Por qué vamos a pegar fotos en los árboles? Cuando la gente vea las fotos del oso Teddy, sabrán que se perdió y nos ayudarán a encontrarlo. ¡Ah! Este es Teddy en mi cama. ¡Ja, ja, ja! Y aquí está en la cocina. ¡Ja, ja, ja! Y aquí están las fotos que tomó George en el supermercado. ¡Ah! ¡Aquí está Teddy! ¡Ya sé dónde está Teddy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hola! ¡Mami! ¡Ya sabemos dónde encontrar a Teddy! ¡Ah, sí! Está en la bolsa de las compras con la pasta y los tomates. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Luna, luna! George, juega que la pelota es la luna. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo estaba jugando con esa pelota! ¡Ah! ¡El cohete de Edmond aterrizó en la cabeza de Peppa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¿Van a ir a la luna? Las cosas del espacio son aburridas y para bebés no son cosas de verdad. El espacio existe, Peppa. Y hay cohetes de verdad que van hasta la luna. El museo tiene una exposición de la luna. ¡Podemos ir a verla! ¡Sí! ¿De verdad tenemos que ir a la luna? No, Peppa. No tenemos que ir hasta la luna. Solo vamos al museo. ¡Ok! Aquí es el museo. Hola a todos. ¿Vienen a ver la exposición de la luna? Sí, señora Coneja. Cinco boletos, por favor. Aquí tienen. Que se diviertan en el viaje a la luna. ¡Guau! ¿De verdad vamos a ir a la luna? No, Peppa. Es un viaje simulado. Pasen por aquí los que van al viaje a la luna. El señor Conejo es el guía de turistas. ¡Uuuh! Prepárense para despegar. Eso es de mentiras, ¿verdad? Así es, Peppa. Es un viaje simulado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Despegando! Vivimos en un planeta. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡La Tierra! ¡Así es! ¡Oh! Es porque sé un poco sobre el espacio. Hay otros siete planetas girando alrededor del Sol. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Eh... ¡Mercurio! ¡Oh! Muy bien, Edmond. Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Edmond sabe todo sobre el espacio. Soy un sobre todo. El abuelo y Lucas el Oro están cuidando el tesoro pirata. Con viento en popa y a toda vela surcaremos la mar. ¿Qué quiere decir eso? ¡Que suban al barco! ¡Yo, po, po! ¡A bordo! ¡Usen chalecos salvavidas! Para subir al barco de gran perro, todos los niños deben usar chalecos salvavidas. Ese granuja de barbaperro ya tendría que estar aquí. Aquí tienes una taza de té, abuelo cerdito. Oh, gracias, abuela cerdita. ¡Al fin! ¡Todos están listos! Señor barbaperro, tengo ganas de ir al baño. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¿Por qué no habrán llegado? Hola, gran perro. Creí escuchar que ya venían. Sí, sí, ya casi llegamos. Me tardé un poco para juntar a mi tripulación. ¡Levanten anclas! ¡A toda vela! ¡Sí, barbaperro! Surcando el mar azul, alegres ellos van. Buscando su tesoro, piratas a la mar. ¡Tierra en la vista! La tripulación llega al huerto del abuelo cerdito. Ahora tienen que recuperar ese tesoro, sin que sean vistos. ¡Hurro por los piratas! ¡Shh! ¡Mami! Espero que no haya piratas por aquí en los alrededores que traten de llevarse mi precioso tesoro. Peppa y sus amigos toman el tesoro sin que los atrapen. ¡Son monedas de chocolate! ¡A todos les encantan las monedas de chocolate! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Ah! ¡Te atrapé! Atraparon al abuelo gran perro. Intentabas llevarte mi tesoro, ¿no? ¡Es mío! ¡Lo gané! Es fantástico. Todos debemos hacer ejercicio y comer muchas frutas y verduras. ¿Como cuáles podríamos comer, señor papas? ¿Manzanas? ¿Naranjas? ¿Zanahorias? ¿Tomates? ¿Y papas? ¿Por qué no es pequeño? ¡Toma una papa normal! Pues porque él no es como las demás papas. Él tiene piernas. Y las otras papas no tienen piernas. ¡Él es una superpapa! Todas las mañanas vemos tu programa. Muy bien. Y recuerden enviarme sus dibujos. ¡Los queremos! Peppa y sus amigos están en la guardería. Niños, el día de hoy haremos dibujos para el señor papas. ¡Sí! Estoy dibujando una piña. Y yo una zanahoria. ¡Qué hermosa! ¿Qué dibujas, Emilia? Un guisante. ¡Qué lindo! ¿Y tú, Pedro? Es una superpapa. ¡Ah, cierto! Y George dibujó un maravilloso tomate. Peppa, ¿qué verdura dibujaste? Dibujé a mi papá viendo la televisión. ¡Oh, excelente! Ahora meteremos los dibujos en un sobre y se los enviaremos al señor papas. Es de mañana y ya va a comenzar el programa del señor papas. Ahora den la bienvenida a su amigo, el señor papas. Le enviamos unos dibujos al señor papas en un sobre. ¿Recibiste el sobre? No puede escucharte, papi. Él está en la televisión. Oh, sí, claro. Recibí un sobre lleno de dibujos. Este tomate se ve muy jugoso. ¡Ese es el dibujo de George! ¡Bien hecho, George! ¡Mi vestido tiene un poco de helado! Mamá y George trajeron más ropa para lavar. Muy bien, George. Metemos la ropa aquí y la ponemos en marcha. La lavadora se está llenando de agua caliente con jabón. La lavadora hace que todo se mueva. Peppa, ¿y tu vestido? Se está lavando, mami. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Mira, mami! Mi vestido rojo quedó muy limpio. Sí, Peppa. Pero mira qué pasó con todo lo demás. ¡Ay, no! El vestido rojo de Peppa pintó de rosa toda la ropa. El rosa no es un buen color para una camiseta de fútbol. ¡Papá llega de trabajar! ¡Hola a todos! ¡Hola, papi! Es que tenemos un pequeño problema y... Luego me lo dices, porque ahora tengo que ir a jugar fútbol. ¿Dónde está mi camiseta? Aquí está. ¡Qué tontería, Peppa! Este es un vestido de mamá. Es rosa. No, papá. Es tu camiseta de fútbol. Se ensució con un poco de lodo. La tuvimos que lavar. Pero hice algo muy malo. Lo siento, papi. No puedo jugar con una camiseta rosa. ¿Por qué no, papi? El rosa es un color muy bonito. ¿Tú qué opinas, George? A George no le gusta el rosa. Para Peppa y George ya es hora de dormir. Buenas noches, mis cerditos. Los abuelos vienen a cenar. ¡Hola! 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 ¿Dónde están Peppa y George? Están dormidos. ¡Ay, pero yo quería verlos! ¿Puedo verlos un rato? Está bien, abuela cerdita, pero no hagas ruido. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Hola, mis pequeños! Deberían estar dormidos. ¡Cuéntanos un cuento! Bueno, pero solo sí prometen que volverán a dormir. Nos dormiremos después del cuento. De acuerdo. Érase una vez, hace mucho... Un niño que se llamaba Pedro. Y un día se encontró una bichuela mágica. ¡Oh, sí! Y Pedro plantó la bichuela y creció hasta ser una gran planta que llegaba hasta el cielo. ¡Sí, es cierto! Pedro subió hasta lo más alto y encontró... ¡Un horrible gigante! Pero eso no me gusta, así que prefiero una princesa. ¡Oh, claro! Se encontró con la hermosa princesa Peppa. Y con George, el caballero valiente. Y una cocinera que preparaba la comida más rica del mundo. ¡Mamá, papá y el abuelo están esperando para cenar! Voy a ver por qué tarda tanto la abuela. ¡Dinos qué pasó después! Abuela traviesa, despertaste a los niños. Prometimos dormirnos después de que termine el cuento, abuelo. Yo soy muy bueno para terminar los cuentos. Abuela, ve bajando que no voy a tardar. Hay un niño, una planta de habichuelas, una hermosa princesa, un caballero valiente y la cocinera que había preparado una deliciosa comida.